¡Corte 44! El contenido del informe fue recibido por el secretario general del Poder Legislativo, Mauricio Fará, pues tampoco asistió la presidenta de la mesa directiva, Guadalupe Murguía. Será este sábado por la noche cuando el presidente, Enrique Peña Nieto, emita un mensaje con motivo del último año de trabajo. También se espera un evento en el que se prevé la asistencia de 500 invitados. ¡Corte 44! Fuera de los tiempos electorales. Si a usted se le ocurrió llegar a correr la prueba de los 10 mil metros antes de que iniciara la prueba, pues entonces estuvo corriendo solo. Eso y nada realmente es equivalente. La carrera empieza ahora. La fotografía de salida tiene que ser la del momento en que el INE determine cómo va a ser el proceso. Hay que recordar que de acuerdo con los tiempos del INE, el día de hoy, primero de septiembre, comienza el periodo del proceso electoral del 2018. Hasta aquí la información en este Corte 44. Nosotros lo invitamos a que continúe con la programación del 44.2.